Siempre con mi pechera bien puesta, me ven transitando en Culiacán Tengo el respaldo de unos amigos, al cual yo le reitero mi amistad Yo soy el cumbia y para todos un amigo de verdad Como extraño mi rancho querido, abuelas no tú eres mi hogar Y para las cristianas nunca falta, mi copa casa me es de accionar Y si hoy nos pega el soldado, la bandona va a sonar Hoy me huele para amanecidad, no nos falta tan las unas disfrutar Ya sea en Reyes, Cuatrimotos, con la idea a un lado un botero no ha de faltar Y que no nos falte María Juana para la noche de disfrutar Y en los otros de Tijuana, tomando a mi me verán Pues ya saben de mi vida, que más les puedo contar Un saludo con Fasuki, al millón usted está Y simplemente, positivo ¡Ja, ja! Hoy recuerdo yo mis aventuras Compadre Cañitas y el amigo al 100 está Estamos en uno ya no saben Cargamos bandera y puro Guzmán Salazar Aquí andamos con los chaparritos y las para chambiar Compadre Tapol nunca se raja Estamos al 100 y ya se la sabe carnal Compadre Chucky es un buen amigo Saquen los disquitos para empezar a pistear Vámonos para el rancho de la N Ahora podemos bloquear Y en los antros de Tijuana, tomando a mi me verán Pues ya saben de mi vida, que más les puedo contar Un saludo con Fasuki, al millón usted está ¡Vámonos para el rancho de la N ¡Vámonos para el rancho de la N, no!